Madison Montgomery es una idiota malvada que ama el licor fuerte, los penes grandes y los problemas. Si está muerta, debe ser porque se embriagó y le ofreció a la muerte masturbarla o algo parecido. ¿Puedes hacer algo? ¿Puedo ayudarte a cavar un hoyo? Ya se está pudriendo y le falta un brazo. Lo tenemos. Tienes el poder del resurgimiento, tienes que revivirla. Dame un poco de fango. Tienes que ayudarme. Tiene demasiada muerte dentro. Pon las manos en su estómago y presiona. ¡Vamos! 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 Quiero un cigarrillo. ¿Sabes quién eres? Soy Madison Montgomery. Me pagan siete millones por película. Gané dos premios Teen Choice. Moriste. Te revivimos. ¿Qué es lo último que recuerdas, Madison? Rojo. De hecho, todo es oscuro. ¿Viste una luz brillante? No. No hay nada del otro lado. Negro nada más. Para siempre. Soy una milenaria. Generación Y. Nacida entre el descubrimiento del SIDA y el 911. Nos llaman la generación global. Nos caracteriza nuestro egoísmo y narcisismo. Dicen que es porque somos la primera generación en la que todos nos dieron trofeos solo por estar ahí. Otros dicen que es porque las redes sociales nos dejan publicar cuando nos echamos un gas o comemos un sándwich frente a todo el mundo. Pero parece que nuestro rasgo principal es la indiferencia ante el mundo. Indiferencia ante el sufrimiento. Yo hice todo lo que pude para no sentir. Sexo, drogas, alcohol. Lo que me quitara el dolor. Me quitara a mi madre, al idiota de mi padre y a la prensa. A los niños que amé y no me correspondieron. Es más, me violaron en masa y dos días después estaba en clase como si nada. Eso debió doler mucho, ¿no? Muchos no se recuperan de cosas así. Y yo dije, vamos por un jugo. Daría lo que tengo o lo que vaya a tener para volver a sentir dolor, para sufrir. Gracias a Dios por Fiona Pequeña y su invernadero. Una ventaja de estar medio muerta es que ya no lees las etiquetas de advertencia. Hubo un líquido marrón que me hizo cosquillas en los pezones un segundo. Pero creo que fue psicosomático porque me bebí el resto y no pasó nada. Comí ojos de salamandra y alas de mosca hasta que encontré algo que me hizo que no me viera como Marilyn Manson. Pero ese es el problema, ¿no? Que no puedo sentir. No siento nada. Creemos que el dolor es lo peor. Pero no. ¿Cómo puede haber algo peor que este silencio eterno en mi interior? Antes no comía en días o comía como loca y me metía los dedos en la garganta. Y ahora por mucho que me atasque, no lleno este vacío dentro de mí. Ya no lo soporto. Creo que me voy a poner mal. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo.